El Pleno del Senado ratificó a Eduardo Medina Mora y Casa como embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. También ratificó a 10 magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Los senadores desecharon el proyecto de decreto para establecer el doble puente con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. Aprobaron un punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal otorgue recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales a los estados de Tabasco y Veracruz afectados por las lluvias e inundaciones. En la sesión ordinaria se presentaron 11 iniciativas de ley y se aprobaron 16 puntos de acuerdo. En el marco de la Semana Cultural de Palestina, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico organizó una mesa redonda sobre las alternativas de paz para Medio Oriente. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.